Expresó su preocupación ante el considerable crecimiento de las importaciones de calzado proveniente de China. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Cuero y Calzado de la Libertad, la masiva adquisición ha generado hasta el 50% de pérdidas a los productores locales. Todos estamos afectados por la cada vez mayor creciente importación de calzado chino. Yo le comentaba a sus colegas que ya hemos perdido, yo diría, hasta más del 50% del mercado nacional del calzado. O sea, esa pérdida se refleja también en la producción nacional de los fabricantes locales y a nivel nacional. Pese a las constantes iniciativas por preservar la materia prima, considerando el limitado número de cabezas de ganado, las autoridades continúan ofertando de manera deliberada las pieles. A diferencia de países como Ecuador y Chile, en donde se ha puesto en marcha todo un procedimiento. O sea, tenemos 5 millones de cabezas de ganado. De esos 5 millones se sacrifica un millón anualmente. De ese millón, 300 mil pieles se llevan los chinos. O sea, chinos, brasileños, españoles, pero mayormente chinos. Entonces ellos se llevan esos 300 mil, 30% prácticamente de lo que se produce en el país. Vladimir de la Roca exhortó a los funcionarios del Ministerio de Producción por desarrollar políticas en beneficio de los micro y mediano empresarios de calzado que se ven doblegados ante el producto extranjero.